En horas de la madrugada de este miércoles, carabineros detuvo a delincuentes que trataron de robar dos vehículos en diferentes sectores de Angol. El primero de los hechos sucedió en calle Bilbao, donde tres delincuentes intentaban robar un vehículo y al ser sorprendidos por la policía se dieron a la fuga para luego ser detenidos, identificados como Eric Busto Salviar de 22 años, Alejandro Cifuente Cifuente de 18 años y el menor S.A.M.A. de 15 años de edad. Nosotros con los servicios preventivos que realizamos a diario, con el personal del Plan Cuadrante, el día de la noche, debido a algunas acciones de prevención innovadoras que estamos realizando, lograron en dos procedimientos policiales detener a cuatro individuos por el delito de robo de vehículo motorizado. Dos hechos que ocurrieron durante la noche, uno en el sector de Bilbao, donde en el patrullaje policial se detuvieron en forma flagrante a tres individuos intentando robar un vehículo. Ya algunos estaban en el interior, al ver la presencia de carabineros, se dieron a la fuga siendo perseguidos y lograron la detención, la captura de los tres individuos. El segundo hecho arrojó como detenido a Wilson Enrique San Martín Sobarzo, de 18 años de edad, quien alrededor de la una de la mañana fue sorprendido por personal de servicio en el punto Copec de Angol, luego que Luis Alberto Rojas, domiciliado en calle Colima 167, diera aviso a carabineros que desconocidos habrían robado su automóvil. Carabineros en forma inmediata logró detener a Wilson Enrique San Martín Sobarzo, de 18 años de edad, una vez que éste se bajaba del vehículo robado en el punto Copec de la avenida O'Higgins. En otro hecho, en el sector de la Copec, también otro individuo que había sustraído un vehículo recientemente había pasado a la Copec, donde fue sorprendido por carabineros también con el vehículo robado y también fue detenido en el lugar. Por tanto, el resultado de estos procedimientos fueron cuatro personas detenidas por el delito de robo de vehículos, fueron recuperados los dos vehículos y los individuos pasaron el día de hoy en la mañana a control de detención. Sí, tienen algunos antecedentes anteriores y son conocidos ciertas personas que realizan y cometen delitos en la ciudad, son delincuentes comunes y que en este momento, cierto, esperemos que queden en presión preventiva. ¿Son todos mayores de edad o hay menores involucrados? Mayor de edad. Mayor, en ese sentido, las personas detenidas por el robo del vehículo, entiendo que ellos tienen antecedentes también por otros hechos que tienen que ver quizás con robos también. De hecho, hay uno de ellos que tiene antecedentes por robo de vehículos anteriores, tiene bastante antecedentes por robo de vehículos y los otros también. Todas son, como les señalo, conocidos, personas de acá que se dedican, cierto, a cometer este tipo de delitos. Una de estas personas es una de las mismas personas que hace tiempo atrás fue detenido entrando a la ciudad de Coyipulli, herido de bala cuando huían con un vehículo robado. Sí, efectivamente. Mayor, la forma, el modo operante del robo de los vehículos es básicamente el encuentro en la ocasión por descuido de las personas o lo están forzando y tienen ya herramientas, son más tecnificados ellos en ese sentido. Lo que sucede es que Angol todavía es una ciudad que, al antiguo, la gente es un poco más confiada y deja los vehículos, cierto, sin medida de seguridad y en lugares, cierto, oscuros. Entonces, generalmente estos vehículos también tienen algunas debilidades por la marca, cierto, que son generalmente los Nissan, los Kia, son los vehículos, los Toyota, los que están siendo sustraídos. Entonces, estos generalmente realizan este tipo de robos con elementos contundentes, quebran un vidrio, una aleta de la parte, cierto, delantera y proceden, cierto, a sustraer o revientan la chapa de contacto y proceden, cierto, a rodar el vehículo. Entonces, no son tampoco medios tecnológicos que ocupan para realizar los alicates y otros elementos para sustraer los vehículos. No, 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 no.